Sigue avanzando, sigue avanzando ¿En qué puedo servirte? Es que me dijeron que pasara para acá ¿Cuál es tu nombre, hijo? Santiago Pemberter ¿A qué te dedicabas, hijo? Era publicista ¿Publicista de qué? De una marca de refrescos Ve al servicio social, por favor ¿Otra vez me tenemos que formar? No, no te preocupes, hijo Vas directo Etiquetados engañosos en bebidas adictivas con 12 cucharadas o más de azúcar Un compromiso no cumplido para no hacer publicidad dirigida a niños El comer de los superhéroes me salió super divino 48 millones de mexicanos con sobrepeso u obesidad Más de 500 mil muertos en el sexenio de Calderón por causas relacionadas a la diabetes Pero yo no los maté Tú solo les hablaste de la felicidad asociada al consumo de refrescos Pero como decimos acá en el cielo Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata Te me vas a un lugar más tropical a pasar la eternidad Por si no te quedó claro A los fabricantes de refrescos no les importa engañar Con tal de que tú sigas consumiendo 12 cucharadas de azúcar En la mayoría de los refrescos de 600 mililitros ¿Les vas a seguir creyendo? El consumo de refresco aumenta tu riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares Para hidratarse tu cuerpo solo necesita agua